Se resolvió que sea durante cinco días un aislamiento sumado a los cuatro que ya teníamos la semana pasada para tratar de apaciguar la carga viral que estamos teniendo en la localidad. Hasta el día de ayer teníamos 131 casos positivos en la localidad que se siguen sumando al día de hoy. Queremos recordar también que el hospital de Villángela está colapsado, por así decirlo. No cuentan con insumos. Muchos profesionales de la salud nos recordaban que no hay paracetamol, que no hay dipirona. Por eso le pedimos a la comunidad villangelense que estamos tratando de colaborar para que la salud de todos los villangelenses se mantenga estable, de que no sigamos sumando más casos porque hasta ahora, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar ningún fallecido y esperamos que siga así, pero depende mucho también de nosotros. Las estadísticas dicen que no. Exacto. Las estadísticas dicen que no, pero sabemos que en otras localidades las cifras están aumentando. Ayer una persona hablaba de Santa Fe, donde se tomó, por así decirlo, la medida que muchos proponen virtualmente, de que, bueno, ya estamos todos contagiados, sigamos la vía, en Santa Fe se tomó en una localidad así y hoy están hablando de 500 muertos. Entonces, queremos evitar eso. Nuestro sistema de salud está colapsado a nivel local, a nivel provincial. Tengamos en cuenta que si yo hoy contraigo COVID, puedo salir con todo el dinero del mundo a querer buscar un lugar y no hay. Y si tenemos que llegar hasta Buenos Aires, lamentablemente podemos llegar a tener graves consecuencias en el traslado. Entonces, tratamos de no lamentar ese tipo de episodios. Si bien la salud es lo más importante y después tendríamos que estar hablando de política o de intenciones para que la comunidad se encuentre mejor, bueno, ¿se está pensando en apoyar todas las decisiones y el bien común de la gente? Sí, yo ayer justamente lo planteé en el consejo. No podemos olvidarnos de que la persona es un todo. Tenemos que tener en cuenta también la economía. Este tiempo de COVID está afectando a nivel mundial la economía, a nivel nacional. No vamos a estar exentos como localidad y como provincia, pero tratemos de reforzar nuestro lugar desde donde se pueda a que la economía siga siendo productiva, de que no tengamos que lamentar porque hoy en día también tenemos personas que están al borde de un ataque cardíaco porque su economía se está viendo afectada. Entonces, nosotros desde mi lugar como concejal estamos trabajando en líneas de crédito, estamos trabajando con Nación también para ver fondos específicos para COVID. Estamos tratando de traer fondos para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo los emprendedores que por ahí no están dentro de un sistema formal y que necesitan también una ayuda para poder seguir llevando un alimento a su casa.